En el Consejo Interuniversitario Nacional estamos trabajando en una capacitación sobre narrativas transmedia. Nosotros venimos desde la Universidad Nacional de Rosario, desde el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial. Hace ya varios años que venimos trabajando en producciones multimedia, a del principio, y desde el 2013 en producciones transmedia de no ficción, documentales y transmedia aplicadas al periodismo. Esta capacitación se inserta dentro del plan permanente, continuo de capacitación que tenemos en Renau, con la idea de que los recursos humanos, los equipos de recursos humanos que están trabajando en cada centro, en cada canal universitario, vayan especializándose en las diferentes líneas o disciplinas que hacen a la producción audiovisual. La Dirección de Comunicación Multimedial fue creada en el 2007, final del 2007, y el objetivo era investigar y producir nuevas narrativas. Producir contenidos fundamentales digitales, producir contenidos que tenían que ver con nuevos lenguajes, y a partir de experimentar y desarrollar un trabajo profesional que diera cobertura, no tan solo pensado hacia adentro de la universidad, sino fundamentalmente pensando el público externo y hacia afuera. Y ese fue el objetivo, no ser un medio endogámico, sino justamente buscar la idea, la perspectiva hacia afuera. O sea, la universidad contaba cosas que sucedían en la sociedad y no mostrar solamente lo que pasa dentro de la universidad. Lo que estamos haciendo en la capacitación, entre el día de ayer y el día de hoy, es revisar algunos casos de estudio, trabajar metodologías de producción transmedia, vamos a ver también algunas aplicaciones para desarrollos interactivos y para desarrollos transmedia, y en una instancia de taller, para que también las universidades que están participando puedan empezar a pensar, empezar a diseñar sus propios proyectos, a lo mejor colaborativos o de cooperación entre las universidades, y nos encantaría que del taller puedan surgir algunas nuevas historias que podamos ver funcionando dentro de un tiempo en formatos transmedia.